Hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí hoy voy a mostrarles cómo voy a preparar unos camarones aguachiles rojos ahorita les muestro los ingredientes y la preparación aquí tengo los camarones y ahorita los voy a pelar y lavar los bien lavados les voy a quitar su venita porque estos no están limpios por dentro ya que les quite la venita y los pele los voy a abrir en forma de mariposa para ponerle suficiente limón aquí tengo suficiente limones para ponerle a los camarones aquí tengo una cebolla morada se la voy a poner todas un pepino lo voy a pelar y partirlo también tengo aguacate para acompañar también aquí tengo dos dientes de ajo grandes los voy a moler media cucharadita de orégano también lo voy a moler aquí tengo de este chile yo le voy a poner de este chile chetepin se lo voy a poner todo el chile piquín también se lo voy a poner todo nada más que los voy a llevar a asar poquito que estén asados y luego los voy a moler aquí en el mocajete junto con los ajos y el orégano aquí los camarones les muestro como los voy a pelar y a lavar todos sacarle la trepita fácil se pelan se lo voy a abrir aquí por la encima luego les voy a quitar esta trepita aquí con un palillo se le quita así así ok ya les quité la trepita los voy a lavar que queden así todos bien limpiecitos para que puedan agarrar bien el limón lo que los lave y los voy a secar con una toallita para que no estén mojados y aquí los voy a ir poniendo todos aquí ya tengo el camarón ya lo limpie y lo lave y lo seque para que no tenga agua para que pueda agarrar bien el limón y aquí le voy a exprimir suficiente limones para que se cuezan para que se cuezan y aquí los voy a dejar que se empiecen a tomar ese colorcito color de rosa rosita ya están mientras voy a preparar aquí voy a moler el ajo el orégano voy a poner una cucharadita de sal de grano los chiles que ya los tosté un poquito para que tomen ese colorcito miren que bonitos aquí voy a ir moliendo primero el ajo ya que esta el ajo bien molido y el orégano aquí voy a poner los chiles ya se estoy moliendo miren lo voy a moler un poquito más pero le voy a poner un poquito de agua y así quedó el chilito bien molido aquí lo reservo también mientras están los camarones listos y aquí tengo la cebolla y aquí tengo la cebolla el pepino lo voy a cortar así voy a poner un poco de agua y aquí voy a poner un poco de agua y aquí voy a poner un poco de agua y aquí ya tengo todo listo aquí el chile ya molido cebolla el pepino y el aguacate los camarones ya ya agarraron este colorcito ya están listo ya están listos ya se cocieron y aquí los voy a acompañar también con esos callitos o vieras del mar como las conozcan ya también las tengo aquí en limón y aquí le voy a poner el chile a los camarones le voy a poner un poquito de sal bien que sabrosos y aquí no ya 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 Miren qué rico platillo. Aquí le voy a ir colocando el callito. Aquí le voy a ir colocando el callito. Además le pongo un poquito de sal a Malaya encima y ya están listos para disfrutarlos. Riquísimos. Se los recomiendo que los preparen. Así quedaron los aguachiles de camarones rojos. Miren qué bonitos, qué sabrosos. Si les gustó mi receta denle like. Suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas. Y gracias por mirar mi video.